Hola, ¿qué tal amigos? Soy Fada David, les dejo mi comentario. El 30 de septiembre del 2021, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó su iniciativa de reforma de la Ley Eléctrica a la Cámara de Diputados. Las líneas maestras que López Obrador pretende sellar en la Constitución que ya estaban dispuestas en la Ley de Industria Eléctrica, una iniciativa que fue no solo paralizada en los tribunales por recursos de las empresas afectadas, sino también impugnadas en abril ante la Suprema Corte de Justicia por un grupo de legisladores de la oposición que estimaban que la ley vulneraba la libre competencia, imponía barreras económicas y dañaba derechos a la salud y al medio ambiente. De ser aprobada en el Poder Legislativo, la Comisión Federal de Electricidad será una institución con personalidad jurídica propia, es decir, un organismo del Estado como en los años 70. El objetivo de la iniciativa es revertir todos los avances que se habían hecho en 1993 y después en la reforma del 2013 de Enrique Peña Nieto, lo que se traduciría en altos costos económicos, principalmente asociados a las ineficiencias de la Comisión Federal de Electricidad. Sin duda alguna, es importante fortalecer la Comisión Federal de la Electricidad en beneficio del pueblo de México. Y la mejor forma es consolidar al sector energético en México es a través de la creciente colaboración entre los diferentes actores, sean públicos o privados, mediante una participación integral y no excluyente. La reforma es un retroceso, no es lo que el país requiere en materia de desarrollo. Vamos a tener apagones, aumentos en las tarifas, menos empleo, menos crecimiento económico, además de un cúmulo de litigios, de inversionistas y de los estados con los que tenemos acuerdo y de libre comercio, así como la inversión específicamente con Estados Unidos. En el T-MEC, México se obliga a mantener organismos reguladores autónomos que brinden la certidumbre necesaria para la participación privada en los sectores estratégicos. En el T-MEC se define como una expropiación indirecta, un acto de gobierno que tenga un efecto adverso sobre el valor económico de una inversión, en la medida que el acto gubernamental interfiere con expectativas inequívocas y razonables respaldadas por la inversión. Vendrán demandas millonarias y con ello más deudas y pobrezas para el país. Para que las familias paguen menos por su gasolina, gas y en este caso la electricidad, es necesario que haya más competidores y mayor oferta. Los monopolios jamás han sido la solución. Por eso los diputados de la alianza PRI, PAN y PRD deben votar en contra de la reforma energética de AMLO y no caer en las amenazas de López Obrador que nos quiere llevar a un país de los años 70 con carbón y sin energías limpias. Muchas gracias, envíenme sus comentarios, mi correo es atención directa arroba fadoadavid.com, Twitter fadoadavid, mi página www.fadoadavid.com y mi canal de YouTube fadoadavid. Hasta luego.